La agresión directa, nosotros lo consideramos como una acción de venganza de parte de este gobierno municipal de Hipólito Rodríguez, conjuntamente con el director de comercio Gerardo Martínez Ríos, su director de comercio Víctor Flores Guilevaldo y Salonzo Arteaga. Se robaron la mercancía, se robaron todo, esto lo vemos como una acción de venganza por lo que hemos venido denunciando, la anarquía que hay en la vía pública, toda la calle que se le autorizó organizaciones filiales a este gobierno morenista, por ejemplo en el caso de una calle que se remodeló se invirtieron muchos millones de pesos para que quedara libre de comercio y a partir de enero de este año después de que pasaron las fiestas de Reyes, pues se quedaron esos espacios y la autoridad jamás hizo alguna acción para retirar lo que no debe de estar. Son las primeras que nuevamente llegaron a esas calles hace ocho años hay documentos donde tenemos padrones antiguos que demuestran cómo estaban las calles, las fotografías y que posteriormente se fue llenando y terminó por llenar todas las calles convirtiéndose en un verdadero cochinero pero ahora no quieren resolver el problema por donde tienen que empezarlo, por donde ellos comenzaron a crear este conflicto de desorden comercial. Tanto es así que en estos ocho meses de epidemia jamás fueron contempladas para poder recibir la ayuda alimentaria. Se les negó, se les condicionaron los programas sociales y no ha habido nada y como hemos venido denunciando yo creo que la respuesta contundente que lleva a cabo Hipólito Rodríguez es la violencia en contra de las compañeras. En esta temporada de lluvias tu bienestar y el de tu familia son lo más importante. Atiende las siguientes recomendaciones Identifica los refugios temporales, destapa y limpia desagües, poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer Protege tus cultivos mejorando el sistema de drenaje de tu predio Planea cómo trasladar a los más vulnerables en caso de evacuación Prepara una mochila de emergencia Tenga a la mano un radio portátil Si no puedes evacuar a tu mascota, déjala en un sitio seguro y en alto Mantente atento a la información de las autoridades Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana Veracruz, Gobierno del Estado